Es la primera vez, y que se escuche bien, la primera vez en 76 años que el hospital José María Cabral Ibai tiene cero deuda. Hemos pagado deuda desde el 2008 hasta la fecha. Y es bueno recalcar que muchos suplidores cuando se llamaron para pagarle sus deudas, decían que ya esa deuda la tenían en cuenta impagable y que tenían poca esperanza que le pagaran. Y que esta es la gestión más seria y responsable que ha pasado por el Cabral Ibai, que paga las deudas de otra gestión. Cuando nosotros llegamos aquí, encontramos 10 meses atrasado de incentivo. Y hasta eso se pagó, para que ustedes vean qué transparencia irresponsable es esta gestión.